Hola comunidad, bienvenidos al canal LibreVay, un canal sobre tecnologías libres. En el vídeo de hoy estaremos haciendo un análisis de la versión o de la edición Genome de Garuda Linux. Garuda Linux es una distribución Geneu Linux enfocada fundamentalmente para el juego y la multimedia. En un vídeo anterior hacíamos un análisis de la versión o la edición Garuda KDE Dragonizes, que es una edición con una interfaz sumamente atractiva. Garuda viene con varias ediciones y en el día de hoy vamos a hacer un análisis de la edición Genome. En otros vídeos haremos análisis también a otras ediciones de Garuda Linux. En el día de hoy nos enfocaremos en Genome. Antes de comenzar recordarle que todos nuestros vídeos están disponibles en la plataforma Library. En la descripción del vídeo dejo el enlace al canal en esta plataforma. Bueno, ahora sí comencemos con la parte práctica. Vamos a usar una imagen viva o un CD vivo con una máquina virtual. Una vez que usted pone su CD vivo e inicia, le va a mostrar una pantalla como la que están viendo ahora. Y por supuesto... Como la que están viendo aquí en pantalla. Y por supuesto nosotros vamos a usar la opción de iniciar sin driver propietario, porque somos entusiastas del software libre. No obstante, tenga presente que esta es una distribución que está enfocada al juego y la multimedia. Y si usted la va a usar para jugar, probablemente necesite iniciar usando driver propietario para tener un mejor rendimiento. En este caso, sí tiene la tarjeta gráfica NVIDIA. Vamos a iniciar y aquí comienza ya como tal el proceso de inicio de esta distribución. Es una distribución que está basada en ARS Lino. Por lo tanto, es una distribución Rolling Release que significa de lanzamiento continuo. O mejor dicho, de actualización continua. Donde los paquetes constantemente se están actualizando. Esto, la diferencia de distribuciones como Debian y como RedHack Enterprise Lino, donde son distribuciones que están enfocadas a ambiente empresarial, ambientes de servidor. Y el enfoque es más bien lograr estabilidad que tener paquetes recientes. Una vez que se ha iniciado, me muestra esta pantalla. En este caso, como dije anteriormente, estamos haciendo un review, un análisis de la edición Genome. Pues tiene una interfaz gráfica, digamos un tema, un tema bastante atractivo, con activado por defecto la apariencia de color oscuro. Viendo aquí la pantalla de inicio, Garuda viene con incluso, bueno aquí le doy a la rueda del mouse y me cambia de una pantalla a la otra. Esto es específico de Genome. Como dije, viene con varias herramientas por defecto. No obstante, no incluye gran cantidad de paquetes, sino incluye un conjunto mínimo de paquetes y esto me gusta. Además, como vimos en el video anterior, Garuda trae un kernel personalizado para juegos y multimedia. O sea, está optimizado para este propósito. Por lo tanto, Garuda Linux no es una distribución que se vaya a usar en servidores o recomendables para servidores, aunque tampoco esto quiere decir que no la puede usar. Si la puede usar, lo que no es su propósito. El propósito de los desarrolladores de Garuda Linux no es que se use en servidores, sino que usted la use como escritorio y como una plataforma de juegos. Bueno, aquí vemos la pantalla de inicio. Una vez, por supuesto, si usted instala Garuda Linux en su disco duro, esto no le va a aparecer siempre, sino por primera vez. Aquí tiene la opción de instalarla al disco duro. Viene con un disco, digo, con un instalador gráfico que se llama Calamares, que es muy intuitivo. Como podemos ver, podemos acceder a su sitio web, a su wiki. Podemos hacer una donación a las preguntas frecuentes, al código fuente en GitLab. Un administrador de paquetes incluye. Y estos son otras utilidades. Me llama la atención, también lo veíamos anteriormente, que el sistema de fichero que usa por defecto es VTR File System, que es un fichero, sistema de fichero novedoso. Ahora yo le voy a decir cerrar y vamos a hacer un review. Como pueden ver, esto es Genome. Por lo tanto, la mayoría de las características que aplican para Genome, también aplican para Garuda Linux. Viene con Genome 43.1. En el caso de que quiera ver las configuraciones, puede ir al panel de control de Genome. Y aquí puede buscar la parte del About. En la parte del About, como pueden ver, esta es una máquina virtual con 7.8 GB de memoria. Tiene cuatro procesadores, que fue lo que virtualicé Intel Core i7. La tarjeta gráfica es esta que está aquí. La detecta, a pesar de que es una máquina virtual, la detecta. En cambio, no detecta la capacidad del disco duro. Bueno, realmente no detecta la capacidad del disco duro, porque yo no creé un disco duro virtual en la máquina virtual, sino levanté directamente desde el CD vivo. No obstante, si usted quiere instalarlo a su máquina virtual, por supuesto, tiene que crear un disco duro virtual. El sistema operativo es Garuda Linux. Dice que es Rolling, el ID del sistema operativo, es 64B. Y la versión de Genome es 43.5. Y el servidor gráfico es X. Aquí me detecta cómo el sistema de virtualización es Oracle. En este caso, porque estoy usando Oracle VirtualBox. Bueno, desde esta pantalla puede acceder a todas las configuraciones del sistema. En videos anteriores hicimos un review sobre Genome. Sobre Genome, entonces ese video también aplica. Muchas de las cosas que vimos allí también aplica a Garuda Linux. Por lo tanto, no voy a entrar en detalle. Voy a entrar a ver las aplicaciones que se incluyen por defecto en Garuda Linux. Lo que sí tiene activado el tema oscuro por defecto. Bastante agradable a la vista. Y vamos a ver entonces las aplicaciones por defecto. Esto es característico de Genome. donde tenemos una barra de lanzamiento, donde están las aplicaciones más comunes. Y en este caso tenemos el asistente de Garuda, la terminal. Me llama mucho la atención lo bien que se ve la tipografía, que es el nombre de esta tipografía. Tipografía, bueno, no recuerdo ahora mismo el nombre. No recuerdo realmente el nombre, pero es una tipografía muy legible. Se ve muy bien. En este caso vemos que el PROM del Shell está modificado, ya que usa la aplicación que se llama Startsheet, que es una aplicación desarrollada en RUS y es un PROM para diferentes Shell. Es todo esto que me está haciendo, que están viendo aquí, toda esta información que es bastante, digamos, atractiva y además informativa. Eso lo puede hacer usando Startsheet, que es un PROM para diferentes Shell. Bueno, aquí dice que aquí me da información. Por supuesto, cuando inicio el Shell, me está dando toda la información de los íconos, la terminal. Vamos a ver a Firacode. Firacode es la fuente, Firacode NERFON, mono 12, es decir, la tipografía es de tamaño 12, Firacode NERFON. La terminal es el nombre terminal. Bueno, aquí tenemos toda la información que podemos necesitar. Incluso me da el administrador de ventana, el escritorio, Genome 43.5, la resolución de pantalla, el Shell que es FIS, incluye FIS por defecto. Imagínense que cuando yo hago esto me autocompleta, me da todas estas opciones y esto es algo muy útil en FIS. El utilitario para listar directorios y ficheros es Axel, que es también desarrollado en RUX. No, no es Axel. Axel es un acelerador de descarga para GNU Linux. En este caso se llama EXA. Lo que LS lo puede ver con alias, en los alias, el alias LS está invocando a la herramienta EXA con estas opciones. EXA es una herramienta que está desarrollado en RUX y permite reemplazar la herramienta LS tradicional. Bastante informativa, bastante informativo, bastante, digamos, atractivo la interfaz de Garuda Linux Edición Genome, aunque tiene un estilo un poco más tradicional, un poco más estándar, un poco más formal que Garuda Dragon Isis. Bueno, seguimos aquí. También tenemos el administrador de fichero, que es el administrador de ficheros de genomes por defecto. Como pueden ver, luce bastante bien con el tema oscuro. Los íconos, ya lo veíamos allá arriba, el tema, o mejor dicho, el tema de los íconos, lo veíamos acá arriba. Es Papyrus, es el nombre del tema de los íconos y luce bastante bien y se integra bastante bien con este tema oscuro. Seguimos por aquí. Tenemos el editor de texto GDIC. GDIC no incluye el editor de texto de Genome por defecto que se llama Editor y que reemplaza a GDIC. No obstante, GDIC es un buen editor de texto que tiene resaltado de sintaxis para varios lenguajes de programación. Seguimos por acá. Este es para ver el rendimiento de su sistema o para monitorear su sistema. De esta manera puede ver todos los procesos que se están ejecutando actualmente en su sistema. También puedo ver los recursos que están consumiendo las aplicaciones abiertas en su sistema. El sistema de fichero de su sistema. Una cosa que he notado en Garuda, Linux versión Genome, es que es bastante rápido. No me ha dado ningún problema hasta el momento. Es muy rápido, tiene un rendimiento muy, muy bueno. Y esto puede deberse a que ha sido optimizado o a deberse a que se usa una versión modificada de Linux. Bueno, seguimos aquí haciendo un análisis. Ya veíamos para monitorear. Esto es para tomar capturas de pantalla. Configuración del sistema. Ya lo veíamos. Esto es para administrar, instalar, desinstalar paquete. En este caso, bueno, no tenemos actualizados los repositorios o no hemos hecho un refresh de los repositorios. Luego usted lo puede hacer. Recuerde que esta es una distribución que está basada en Ars Linux. Por lo tanto, usa Panman y puede usar Panman desde la línea de comando para administrar sus paquetes. No obstante, a mí siempre me ha gustado administrar los paquetes desde la línea de comando. En el caso de Debian, uso APT. En el caso de las distribuciones basadas en RedHack Enterprise, Lino, uso DNF. En el caso de Alpine Linux, uso APK. Bueno, y en el caso de Ars Linux, usaría Panman. No obstante, veo que la interfaz gráfica de este administrador de paquetes es muy, muy atractiva. Muy fácil de usar y probablemente la usaría en caso de usar Garuda Linux de forma diaria. Bueno, seguimos aquí con el análisis. Aquí entonces ya tenemos todas las aplicaciones. Como podemos ver, no se incluye gran cantidad de aplicaciones por defecto. Como pueden ver, aquí tenemos un cliente de correo que se llama Hiri. Es un cliente de correo. Realmente me hubiera gustado que no se incluyera ningún cliente de correo por defecto, ya que esta es una aplicación que luego se puede instalar. Bueno, aquí tenemos otras aplicaciones relacionadas con las configuraciones de determinados servicios. Esto es un asistente para el sistema de fichero VTR File System. Aquí tenemos para acceder a las extensiones. Me imagino que sea a las extensiones de Genome. Aquí este FireDragon es un navegador de internet basado en Firefox, pero digamos que personalizado para Garuda Linux. Aquí podemos tener información de todas las, digamos, los firmware, que esto está relacionados con los controladores o drivers. Una calculadora FIS, que ya la habíamos visto. Las opciones, una aplicación, las opciones para debuteo. Una aplicación para reparar el, el bookload, el bookloader. Esto es para hacer CHRU, Garuda Gamer. Vamos a ver qué es lo que es Garuda Gamer. Bueno, vamos a quitar el Always On Talk aquí. El Garuda Gamer. Bueno, como podemos ver, Garuda Gamer te permite instalar varios lanzadores de juego. En este caso Steam. Sé que Steam no es software libre. Por lo tanto, Garuda Linux incluye algunos aplicativos privativos. En la sección de juego vemos todos estos juegos que están aquí. En la sección de emuladores tenemos todos estos emuladores que están aquí. No sé qué va a pasar si yo selecciono, por ejemplo, dos bots y le digo Apply. Bueno, parece que primero tengo que usar menos SY para descargarlo usando Pac-Man. Y luego, bueno, ejecutar el proceso de instalación de algunos de estos emuladores. Bastante integrada, bastante integrada la interfaz. Todo muy fluido, todo muy bonito. Estábamos aquí en todas las aplicaciones. Nos quedamos en el Garuda Gamer. Esto es para configurar la red. Esto es para los utilitarios de Genome. Esto es algo nuevo de Genome. Creo que es a partir de Genome 43. Que te permite agrupar varias aplicaciones. Y tenerlas en una agrupadas. Y luego poderlas visualizar de esta forma. Que me parece muy útil y muy bueno. Bueno, esta es para realizar configuraciones de Garuda como tal. Ya esto es específico de Garuda. Y por último, configuraciones de mantenimiento del sistema. Como pueden ver aquí, todas estas opciones. Vamos a pasar a la segunda pantalla. Y aquí vemos la pantalla de inicio. Gestos. Me imagino que esto es para... Nunca lo he usado. No sé, realmente. No voy a entrar en detalle. Aquí vamos a ir a la segunda pantalla. Esta es una herramienta para monitorear el sistema. Es una herramienta que tiene interfaz en modo texto. Para instalarlo al disco duro micro. Micro es un editor de texto. Desarrollado en Golan. Es un editor de texto con las combinaciones de teclas más usadas. Por ejemplo, el control S para salvar. Control Q para salir. Y es muy intuitivo. Bueno, aquí tenemos un reproductor de multimedia que es MPV. Pace, Pace. No sé qué es Pace. Vamos a ver qué es lo que es Pace. Ah, este es un frontend para, por lo que veo, es un frontend para Pac-Man. Para el administrador de paquetes Pac-Man. Seguimos aquí. Tenemos otros utilitarios. Y como pueden ver. No incluye por defecto una gran cantidad de aplicaciones. Y esto me gusta. Otra de las cosas que me gusta de Garuda Linux edición Genome. Es que todo está muy bien integrado. Todo muy bien fluido. Y el rendimiento es muy, muy, muy bueno. Bueno, comunidad. Esto es todo lo que quería traerle por el día de hoy. En próximos videos estaremos hablando sobre próximas, sobre próximas ediciones de, o sobre otras ediciones de Garuda Linux. Y nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres. ¡Gracias! 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 Gracias.